de que el Ministerio de Turismo va a prohibir la venta de bebidas alcohólicas en playas perpública dominicana y automáticamente las reacciones no se han quedado así, se han hecho sentir reacciones, pues el Ministro de Turismo David Collado ha anunciado que a partir de hoy queda prohibida la venta y distribución, también el consumo de bebidas alcohólicas de parte de agencias turísticas a fin de evitar las posibles intoxicaciones por alcohol adulterado. A través de la resolución 0010-2021, Collado y la institución que dirige pasaron de las palabras a los hechos e impiden también la venta ambulante de bebidas en las playas del país en busca de preservar la salud de turistas dominicanos y extranjeros. El Ministro publicó en su cuenta personal de Twitter una imagen informando sobre la resolución. Esta medida forma parte del plan de las autoridades para prevenir la muerte de ciudadanos a causa del consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. Salud Pública ha reportado 99 fallecidos y 262 intoxicaciones por ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Y tú sabes que después que se está viendo con frecuencia, están contando los muertos que han ingerido bebidas adulteradas como si fueran del COVID. ¿Tú te has dado cuenta? Está difícil la situación. Van bastante, incluso el año pasado también fue bastante la cantidad de fallecimientos y se le suman también los intoxicados. Estamos muy contentos porque ya puedes escuchar Entre Jerez por Spotify, Google y Apple Podcast. ¡Felices por ti! Porque ya puedes accesar a nuestro contenido, nuestras informaciones y nuestros comentarios desde cualquiera de estas plataformas. ¡Yes! ¡Somos Entre Jerez!